El Ejecutivo nuevamente nos falló en materia de migraciones, postergando un par de semanas por lo menos la venida del Ministro del Interior, que nos interesaba profundamente que estuviera, por su compromiso asumido a fines del año pasado y a principios de este año 2017 respecto de ingresar durante este mes una iniciativa respecto del tema migratorio, que ya no puede esperar más, eso es consenso a nivel nacional. Cuando partimos hace tres años en este periodo legislativo, esa era una de las urgencias por lo menos de todas las regiones del norte y los parlamentarios de la región de Antofagasta hicimos saber al Ministerio lo importante que era para nosotros que esto se legislara. Han pasado tres años, todavía no hemos logrado el cumplimiento de este compromiso, pero hoy día somos muchos más. Hoy día son todas las regiones las que están reclamando que este es un tema urgente y que debe estar en la agenda y que se debe cumplir el compromiso durante el mes de marzo. Así es que lamento profundamente esta disculpa, que no me parece realmente que sea una verdadera justificación, las razones por las cuales el Ministro del Interior no puede venir hoy día y espero sinceramente que durante el mes de marzo se cumpla la promesa.